Por segundo día consecutivo, el técnico de Melec prefiere practicar por la mañana. En la cancha de los Amanes, ensayó varias alternativas en la defensa. Su primer partido será frente a la expoli de visitante. Por ahí cualquiera puede jugar, porque sabemos que todos tenemos condiciones por algo. Estamos aquí en el club expoli Melec. Por ahí el profesor hace que todo toma las decisiones. Él es el técnico y él sabrá a quién va a ponerlo. Por otro lado, el equipo amarillo hace sus entrenamientos por la tarde. Para el partido con el Imbabura habrá dos bajas. Perlaza por suspensión y Texeira por inhabilitación. En la saga estaría Jefferson Hurtado. No, no, tranquilo de buena forma. Sabiendo que por ahí he venido actuando durante los tres años que tengo acá en la institución. Creo que me dio buena forma. Ojalá de mediante pueda trabajar de buena forma y seguir demostrando. Imbabura, rival de Barcelona, volvió el año anterior a la primera categoría A. Mientras que Espoli, que recibirá a Melec, evitó el descenso. José Vicente Ponce, Ecovisa.